tenemos que estar con nosotros y en medio de todo eso de las tribulaciones que a veces son tan fuertes y que pensamos que ya no vamos a poder que pensamos que nos vamos a hundir y que ya no hay esa esperanza viene Jesús y nos da la mano y nos dice aquí estoy yo, aquí estoy contigo no te sueltes no te sueltes no mires al lado, no mires al otro lado mira al campo, mírame a mí porque yo soy el que te voy a salvar el que te voy a sacar pero es necesario como decía hermana es necesario pasar porque muchas veces nos prueban nuestro carácter, nos prueban a lo mejor porque más adelante viene una prueba más grande y nos está formando yo recuerdo muchos de ustedes saben de mi hijo y ahorita las que son mamás la mayoría ustedes saben el dolor que es ver a un hijo sufrir ver a un hijo llorar ver a un hijo pasar por situaciones los que no tenemos a nuestros hijos aquí que no le sirven al Señor que es lo más lo más triste para nosotros lo más que quisiéramos ¿verdad? con nuestras fuerzas hacerlo pero eso no tenemos que dejar al Señor tenemos que en ese momento que estamos clamando que estamos orando sabemos a quién clamar yo les hablaba de Carmen de la persona que me encontró pero a ellos no le sirven al Señor Dios me tuvo que poner personas para darme cuenta que yo soy la única que estoy pasando por eso yo muchas veces a mi esposo me encontraba en la puerta del cuarto de mi hijo llorando amargamente porque no puedo hacer yo no puedo hacer nada pero hasta que entendí quién es el que puede hacer y mi esposo me decía yo a veces en mi pensamiento cuando él me decía confía él no va a hacer y yo a veces a él le responde es que yo soy la mamá yo como diciendo yo la mierda es la que me duele ¿verdad? pero pero no entre ese dolor y ese sentimiento cuando él me decía eso él me hizo entender que es cierto yo no lo voy a hacer con mis fuerzas aquí Dios me habló y me dijo si bajas las manos tú eres la el el de tus hijos si tú bajas las manos tus hijos se pierden entonces ahí entendí que no era por mis fuerzas era por las fuerzas de él y las que él me va a dar en todo este proceso que y que muchas veces les he testificado a algunas de mis hermanos cuando yo cierro los ojos yo lo veo ahí en esa puerta y nos hundimos porque si nos hundimos a veces bajamos las manos a veces ya no queremos orar a veces yo a veces quiero salir corriendo muchas veces lo he sentido así quiero salir corriendo pero gracias a él y gracias a sus fuerzas me lo han tenido aquí desde que yo llegué aquí yo no conocía del Señor yo no no crecí en el Evangelio yo no sabía absolutamente nada todo era diferente Dios sabe que cuando yo me pagaba en esa banca y yo veía al pastor aquí predicar y él decía que pusiéramos a a Dios primero antes que los hijos yo sentía que me lo decía a mí y siempre estaba yo peleando ahí y yo decía sí pues ellos tienen a sus hijos aquí ellos no saben lo que yo estoy pasando ellos no saben pero no entendí que no era el pastor era Dios que me estaba hablando que me estaba dando las fuerzas y que hasta que no entendiera no me iba a dejar de decir eso no me iba a dejar de decir entonces cuando cuando nosotros sentimos esto de vivirnos a quien vamos a a él y cuando clamamos cuando alzamos las manos cuando le pedimos como dice el hermano a veces no salen las palabras simplemente salen las lágrimas salen las lágrimas salen las lágrimas y no decimos nada pero en el corazón él sabe lo que tenemos y está en una oración como moviendo la boca nada más sin saber clamando no sabemos verdad pero cuando se levanta uno de ese clamor viene esa paz esa paz del Señor esa esa tranquilidad que aunque el dolor ahí está porque el dolor ahí sigue pero la paz que yo no cambio por nada porque si yo este proceso lo hubiera pasado sin Cristo yo estaría en un manicomio porque yo los manojo de nervio yo a todos los veía lo contrario yo a todos los veía tan mal yo a todos los veía que que no había solución ¿por qué? porque estamos sin Cristo porque no tenemos en el mundo no tenemos solución salen al mundo no tenemos solución Él a lo mejor llega a su misericordia y a veces nos levanta pero cuando venimos a Él esa paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento yo siempre se lo olvido y a través de tantas tribulaciones de tantas cosas que pasamos y muchas veces como como dicen cierto nosotros no hemos llegado a sentir persecución como a nuestros lados no hemos llegado pero pasamos por cosas y a veces yo les digo todas esas cosas que están pasando en nosotros tú nos estás preparando tú nos estás haciendo fuertes porque en cada situación en cada acontecimiento que pasa en nuestra vida que pensamos que es lo peor que estamos casi muriéndonos que estamos al orden de salir poniendo de discesa de pegar la toalla ahí crecemos crecemos porque Él tiene que pasarnos por eso para que nuestra fe crezca para que entonces digamos ¿a quién voy? ¿a dónde voy? ¿a ti? ¿a ti? porque no puedo ir en mi casa yo no puedo correr a los doctores yo no puedo correr yo tengo que esperar en Él tengo que esperar sus respuestas y aunque pase el tiempo que pase pero que Él me deshace que me siga dando la paz y que me siga dando las fuerzas para yo seguir aquí porque lo que tenemos que mirar es lo que viene no lo que estamos pasando tenemos que mirar que la parte del camino al final de piedras de tropiezos y de todo va a venir la recompensa si se viene mirando el largo porque si lo perdemos lo perdemos siempre tenemos que mirar al largo no tenemos que ver lo que está pasando en nuestro alrededor y vamos a seguir yo les digo que no porque yo les mentiría si les digo estoy tan tranquila estoy tan en paz no no porque cada que pasan situaciones que esperando en el Señor su respuesta verdad pero cuando pasan situaciones bien fuertes con Él ahí sufro ahí viene el el tratamiento porque bajan vamos a jugar que yo no sé una vez estaba yo ahí abajo aquí estaban trabajando los caballeros y pasó una situación bien fuerte y me quedé como que no sabía qué hacer y dije estoy ¿en dónde estoy? que yo sé que Dios está en todo su lugar pero yo dije ¿dónde estoy? y corré para acá corré para acá para levantar aquí me desmonte aquí grité y cuando me levanté vuelve vuelve esa paz y yo decía gracias Señor gracias porque tú eres el que nos da todo eso no más nadie ni médico ni un diagnóstico ni ni que pasemos la paz viene el dolor sigue y va a seguir pero la paz porque yo como les vuelvo y les digo a mí me hizo pasar Dios dos personas a los dos jóvenes que yo pongo en oración que es Ángel y que es Joana ellos ya los vienen medicados ellos este Ángel fue un niño que creció con mi hijo un jovencito que que era que era que la madre ahorita pues no es Ángel porque yo sé que no es Ángel pero este él siempre sonreía él siempre nos saludaba y por un tiempo lo dejamos de ver pero cuando ya lo volví a ver lo vi cambiando dije no es que ya creció yo veo algo diferente de ese joven y pues poco a poco me fui enterando a él a veces se lo tienen que llevar amarrado se lo tienen que llevar amastrando la mamá no sabe qué hacer y y yo un día iba llegando y le encontré a ella pero íbamos en el tramo pero yo sé que fue Dios yo sé que el Espíritu Santo me dijo voltea no la voltea a ver pero prácticamente como si la tuviera que imprende a mí con las lágrimas en la cama y a veces yo no entiendo ¿verdad? pero me pido tal para el Señor porque me dé la minoría y me dé todo lo que yo me pedí en el Evangelio como desde que yo lo conocía y sentí la necesidad de ir a buscar ella la cuando fue la escena me lo sacaba a tu no me lo ponía a tu a tu trabajo y me regresé pero no la encontré y no la encontré pero un día llegué me paré en la tienda que la quedé y de frente me la encontré ella es una muchacha porque es joven y ella era una muchacha bien alegre bien 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 alegre siempre estaba riendo y yo sé me recuerda a mucha gracia porque ella siempre con esa sonrisa pero ese día no tenía sonrisa en su rostro la vi bien deprimida bien detallida y cuando yo la vi me dijo si yo a ti te acabamos conmigo este pero la diosa ¿cómo estás en este hombre? y empezó a llorar empezó a llorar empezó a llorar empezó a llorar y ahí fue que me todo lo que me dijo que nos hagan que estaba bien que su hijo se la había llevado que no sabía dónde estaba no se recuerda en la puse de oración porque ella no sabía dónde estaba su hijo porque como ya era mayor de edad ahí no les dan la información a los papás no les dan la información se lo llevan y dice Roche ¿dónde está? no sé qué hacer y yo le dije sí hay mucho que hacer sí hay mucho que hacer vamos a pedirle a Dios tienes que conocer a Dios pero es bien distinto decir yo creo en Dios yo conozco a Dios a tener un encuentro con Él y que a Él despegue y que Él te diga si a Dios y solamente la abracé porque ustedes saben yo fui católica a veces el meterse mucho con la fe de ellos como que está de lo mismo a veces uno cuando termina uno alejándolo de nosotros es que ni el café no estaba en la fe y a ella yo casi no la veía yo casi no la veía y ese día ella me contó todo de su niña que su niña no sabía que tenía que estaba que no sabía del cuarto que no se bañaba que no quería hacer nada digo yo Ana me dice sí y le digo pero ¿cómo? me dice sí no sabemos qué hacer yo me voy con mucho miedo al trabajo porque se ha intentado matarse ha intentado quitarse la vida y yo me tengo que ir a la casa y la tengo que ir a la escuela en ese momento vino algo a mí porque yo venía a traer a mi iglesia a mi hijo se quedaba allá venía a veces cuando había vigilia cuando estaban las que nos quedábamos aquí los retiros y todo y como que en ese momento quiso entrar en mí a sacar y me ayudes en el miedo por eso tú dejas a tu hijo solo y mira lo que puede pasar pero yo recuerdo en el nombre de Jesús porque yo sé quién se queda con él y quién le sacó mi y siempre siempre pidiéndole a él que me ayude que me sustente que en esos momentos que siento que me hunda que no me suelten de su mano siempre gloria a Dios cuando estoy ahí estoy alabando siempre digo no nos sueltes no nos sueltes amén gloria a Dios porque sin ti no somos nada y dirán esta palabra lo voy a decir que bonito es tener tribulaciones en Cristo ¿por qué? porque es bonito sí porque cuando estamos sin Cristo yo bien las vi como nunca antes yo las había visto como nunca antes y me lo dio me lo dio muchísimo verlas así y ver que ella porque yo a una muchacha yo le decía voy a orar por ellos y voy a poner en oración y me decía sí gracias sí gracias pero nosotros también como padres tenemos que hacer eso yo sé que Dios pero lo que no dice en la palabra que dice dice Dios que como dicen ellos que yo también lo decía ayúdate que yo te ayudo y por eso no dice la palabra no lo dice pero este o sea ella me va a entender que que toda ella está con el camino con toda su fe estaba en lo que le iba a decir el doctor en lo que le iba a dar en los medicamentos y yo yo lo único que le dije cuando te den medicamentos de depresión de las consecuencias son los único que le dije y este y yo sé que yo sé que yo sé que yo no te dejo las amigurías de los médicos pero al primero que tenemos que correr es a él al que tenemos que pedir es a él y él ya sabe lo que cada uno nos va a pasar él ya sabe qué carga nos va a dar cada uno que podamos y el señor me llevaba a donde dice en Isaías que lo leyó la hermana la hermana ¿qué dice? Isaías 36 3 al 4 que dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento que tú perseveras porque en ti ha confiado y es cierto cuando nosotros confiamos cuando nosotros creemos aún en el dolor aún en la simulación aún en el desespero y no solamente enfermedad no solamente hay cosas en la economía que muchas veces pensamos sí, decimos nosotros debemos un desespero por la economía pero muchas veces sabemos que llega eso a nosotros y vamos a pasar por eso ¿por qué? porque entonces él nos va a decir ¿en quién confías? ¿en quién confías? ¿en tu trabajo? ¿en tu cheque que te llega cada semana? ¿o en quién confías? Gloria a Dios me llevaba a eso que es mi versículo favorito que yo no tengo ahí en el trabajo puesto que les leí de Isaías tú guardas y cuando yo estoy pensando en el trabajo estoy en el pensamiento porque van a venir van a venir a la mente va a venir la preocupación siempre yo leo ese versículo como es de la mañana yo no lo canto pero yo lo leo y lo leo y lo leo y el Señor sí tú das esa paz porque yo en el mundo no tenía esa paz yo pasé por cosas en el mundo y yo senté que me morir y que no era lo mismo lo que ahorita está pasando no era lo mismo porque vuelvo y le repito un hijo para nosotros es es algo hermoso y yo lo llevo aquí siempre él ya tiene ahorita 20 años y yo extraño esos abrazos yo sé sonrisa pero suena que Dios lo hace porque hay muchas hermanas y me habla con eso mi esposo mi esposo siempre está conmigo y le doy gracias a Dios porque Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace siempre siempre que en esos momentos cuando estamos pasando por una situación él sabe que vamos a necesitar que alguien no está sola con mis hijos y que hubiera pasado yo estando sola yo sé que tengo a Dios pero siempre necesitamos ese abrazo esas palabras de 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 los ojos de un amigo de un hermano siempre las necesitamos no podemos decir que no las necesitamos siempre las necesitamos y que nos que nos levante ese ánimo y otra cosa que cuando estamos pasando por por esas cosas pensamos que nosotros somos los únicos y cuando vienes a oír testimonios de otras personas y tú dices wow y yo me estoy quejando por eso porque se nos dijo porque en este transcurso que he llevado han matado han muerto tres jovencitos que yo conocía un amigo de él fue un amigo de él de eso fue hace no tiene mucho fue como unos cuatro meses atrás que lo mataron en un asalto mataron a otro muchacho y otro muchacho que murió en un accidente han muerto muchos jóvenes y cuando cuando yo escuchaba eso yo decía wow señor yo lo tengo yo lo tengo aquí vive Dios él está aquí me decía mi esposo tú lo ves me dijo una vez hermana que yo ese día me vi a llorar y a tener una persona al señor porque yo le decía al señor perdóname perdóname porque a veces dice uno que confía que uno cree pero cuando vienen las circunstancias y y esa vez la hermana llena y me dijo no se preocupen hermanas él está bien ahí Dios se lo está guardando de algo y cuando yo volteé todo eso cuando de los policías que yo supe ese tú me lo estás guardando de algo yo para ser en ti yo creo en ti y Dios no soltarme de su mano que no me suelte porque nosotros es bien fácil soltar nosotros es bien fácil soltar y yo nadie se exento sabemos que no estamos exentos de de a la mejor a veces decir ya aquí casa aquí pero pedirle a Dios que nos dé esas fuerzas para seguir y si nos soltamos pues volvemos a regresar a la verdad de la muerte perdóname pero aquí estoy aquí estoy otra vez gloria a Dios y cuando cuando yo leí la idea de Pedro que se estaba uniendo es eso a veces cuando la fe nos falla es cuando nos estamos hundiendo estamos viendo el tamaño del problema pero no estamos viendo el tamaño del Dios no estamos viendo quién está con nosotros no estamos viendo el problema que empieza me decía yo te lo di yo te lo di yo lo formé yo lo conozco yo lo amo más que tú yo lo amo más que tú y cada les puedo decir que cada hermana me da una palabra cada hermana sí a veces sin saber la situación el abrazo una palabra depende de cada una de ustedes yo no sirve una palabra de alguien cada una de ustedes a ver la hermana Jennifer gloria a Dios los abrazos que me ha dado la hermana Taji Elsa que una vez aquí en fue en un marzo que el hermano Guillermo dijo y empezó a orar conmigo y empezó a orar conmigo y vamos a hacer la hermana dice mira vamos a hacer esto que todos todas no la digo por la regalamiento mira que me dijo yo en casa que vamos para allá yo voy contigo y eso a mi me 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 digo wow señor tú la verdad que eres bueno que en medio de todo esto tú me amas por todos lados y merci que ella sin saber yo estaba teniendo mucho porque si ustedes saben teníamos de nos ven y estamos aquí y yo estaba con ese con ese desespero él está ahí él a veces no quiere salir porque oye porque no quiere esto y diciéndole a mi esposa que vamos a buscar que vamos a hacer que esto que otro que aquello y él me decía goza en el proceso y yo le decía gozo pero y poco a poco entendí poco a poco encendí y fui calmando esos de estar diciendo cada rato que siento que lo atribulaba y yo creo que quería salir lo primero que encontrara y llevarlos para y llegan van a ver si y a decirme no sé yo aguántale y dije que a ustedes por ahí lo digo estando aquí y yo de verdad yo no había pensado así mi esposo me lo decía pero a veces tiene que venir alguien como para como dice para que te confier lo que ya te dije y y y decía vemos el tamaño del problema vemos las cosas como que se están saliendo de control como que no hay solución no hay solución para pero la solución la tiene Dios cual sea su solución no lo sabemos pero Dios como yo siempre digo Señor ayúdame ayúdame a cual sea tu voluntad cual sea tu voluntad ayúdame a aceptarlo ayúdame a que en medio de todo esto lo que tú quieras lo que tú quieras hacer con él pero que venga a tus pies que venga que venga que yo no vea por esa puerta que yo que yo no vea como como una vez estaba ahí antes cuando él se quedaba un bosque yo cerré los ojos y yo lo vi aquí enfrente aquí enfrente con los otros dos primitos los vi a los tres y en ese entonces yo no entendía yo le decía pues soy yo que estoy con eso soy yo pero yo sé que no yo sé que Dios en medio de todo eso me habla me sigue hablando y mientras sube el proceso como dice rey me voy a gozar no es como porque te lo digo pero voy a seguir confiando en él yo siempre le he pedido a él que a mí no me que no me que no me suelte que que vea lo que yo vea incluso aquí dentro de la iglesia lo que yo vea lo que yo vea lo que yo escuche que yo lo vea que a mí lo que me importe es seguir caminando hacia abajo porque sin él no vamos a poder vamos a tropezar pero él nos va a levantar vamos a caer porque no somos perfectos como dice el pastor no tenemos alas todavía no volamos y vamos a pasar por muchas cosas y vamos a seguir tropezando pero lo bonito eso que que dice él levántate aquí estoy aquí sigo él sigue ahí él sigue ahí él sigue ahí nosotros somos los que nos movemos somos los que muchas veces las situaciones nos mueven pero que bonito cuando él nos dice yo sigo siendo Dios yo sigo aquí yo sigo aquí cuando cuando pasan estas cosas de la tribulación diciendo señor si tú vistas a tu hijo sufrir lo que sufría quien soy yo quien soy yo si él arrastrándose con digo a lo mejor lo más cercano es la la película esa de este la 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 que es que muchos no la pueden ver no terminan de verla porque es tan fuerte y es una película es una película nada más es como lo que pasó pero en realidad yo creo que no es ni la mitad ni tantito de lo que él pasó y yo digo quien soy yo para no pasar por cosas quien soy yo para que tú no me pruebes si tú lo que quieres allá es sangre tú lo que quieres allá es limpio cómo nos vamos a limpiar cómo va a salir de lo que tenemos en el corazón si no pasamos por situaciones si yo a lo mejor dentro de mi corazón todavía tengo el amor al dinero y y Dios me pasa por por la economía ¿por qué? porque tiene que salir eso porque tenemos que verlo a él porque tenemos que decir no hay mis sustentos y tú eres el que me vas a ayudar cómo vamos a saber que nuestra fe está creciendo si no pasamos por una enfermedad por la muerte de alguien por por ver a alguien enfermo de los que amamos por ver a alguien sufriendo de los que amamos cómo va crecer nuestra fe si no vemos eso o no lo vemos en nosotros tenemos que pasar porque entonces ahí es cuando clamamos ahí es cuando pedimos ahí es cuando la fe empieza a crecer ¿por qué? porque desde el momento en que alzamos las manos ya estamos creyendo ya estamos pidiéndole a él desde el momento en que que alza la mano cuando dicen que las peticiones yo pido por él yo pido por otro desde ahí yo siempre le decía a la rey en las peticiones ¿verdad? este yo creo y yo voy a seguir pidiendo y yo voy a seguir pidiendo y yo voy a seguir creyendo aunque a veces nada más lo decimos de boca pero y muchas veces no lo sentimos muchas veces no lo sentimos pero eso no viene de Dios eso no viene de Dios y cuando nos acercamos cuando decimos yo quiero creer yo quiero creer yo quiero creer ahí viene entonces la ayuda de ellos viene y y sentimos sentimos que viene la paz y que viene yo creer yo creer y Dios me llevaba a todo eso de las peticiones y yo decía Señor pero yo al principio cuando yo llegué al evangelio yo pensé que todo se iba a acabar que todo lo que estaba yo sufriendo se iba a acabar y que pues yo iba aquí a correr como en rosas como que no sé que me imaginaba cuando yo llegué aquí y y fue nunca me imaginé pasar por lo que yo estaba pasando jamás jamás entonces poco a poco poco a poco yo me entendí y le doy gracias a él porque él es el que me sostuvo entonces recuerden que yo llegaba aquí con con mi cuñado y con con este con la cuñada del rey con Verónica que es mi mejor amiga desde 30 años atrás que llegábamos juntos y de repente llegaba yo sola y yo no sabía cómo yo no sabía cómo iba a llegar yo no sabía pero yo ya sabía él ya tenía todo él ya sabía y todo ese todo ese proceso de viajes y de todo se acabó cuando yo pensaba que no se iba a acabar que yo pensaba que que voy a hacer ya no voy a ir no voy a llegar porque yo me he dejado hasta allá pero Dios sabe todo Dios sabe todo y no como después yo le repito él él al principio me preparó cuando de mi hijo porque yo lo tenía que dejar él se tenía que quedar pero gracias al Señor siempre le voy a guardar él se quedaba solo se quedaba día solo porque cuando veníamos a como le digo a los ayunos y todo eso pero sí recuerdo que una vez se pasó hace tiempo atrás en la primera ¿cómo se llama? se me fue la palabra ¿me recuerdo? caballo que vino que vino Tero Piña yo pasé por una situación y no llegué pero al otro día cuando yo no sabía yo iba entrando por esa puerta y Natalie me abrazó y me dice no tú sigue para adelante que mira tú confías y yo yo no sabía yo dije ¿de qué me hago? y me seguí después el pastor me 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 barro también y me dijo lo que tú estás haciendo eso se llama yo dije ¿pero qué es? yo me miré yo me miré para acá pero yo me que a pesar de que venía yo con con ese temor que se quedaba solo de que lo dejaba yo allá pero yo venía y yo me acerré a eso yo te creo y yo voy a ir y yo voy a seguir llegando tú tienes el control y tengo que acercarme en eso que tú estás conmigo como poderoso gigante tú estás conmigo en todo gloria a Dios en todo conmigo y no me vas a soltar y como vuelvo y le repito las tribulaciones las vamos a pasar las tribulaciones no se van a quedar pero vamos a seguir luchando vamos a seguir creyendo vamos a seguir a la mano de su mano vamos a seguir vamos a que nos estemos gloria a Dios clamemos y citemos a ellos clamemos y citemos a ellos como como nuestro único salvador porque no hay más como nuestro único salvador como el único y como el más poderoso y desde cada momento no nos olvidemos no nos olvidemos como dice ahí que si así lo agarró y lo sacó que aunque le dijo hombre de poca fe pero lo sacó no lo dejó le dijo no tienes fe pues húndete no le dijo tienes poca fe pero lo sacó entonces nosotros a veces aunque pensamos que no tenemos fe él nos va a sacar él nos va a sacar y nos va a ayudar a seguir adelante aleluya aleluya mamá y nos va a sacar el mensaje bendito sea con el día y gracias un saludo